RCN Radio con las comunidades. Estamos hoy en el sector del barrio La Florida, en Bosa, en el suroccidente de Bogotá. El diccionario define la palabra adefesio como algo extravagante, algo feo, algo ridículo. Y eso es lo que los habitantes de esta zona creen que se hizo con su calle. Como verán, es una calle que está en proyecto para pavimentarse, pero por una razón que ellos sencillamente no comprenden. Aquí dejaron el andén más bajo que como estaba. Es decir, la calle, la pavimentada, la carretera quedó más alta que sus casas. Con un efecto que es evidente. Estas personas no pueden sacar sus carros. Tienen garajes que no sirven para nada porque la obra está mal hecha. A lo lejos con algunos de ellos. Bienvenida a RCN Radio. ¿Cómo le va? Buenos días, sí señor. ¿Su nombre? María Dirce Riaño. Bueno, María, ¿cómo fue que pasó todo esto? Pues es que dejaron el nivel de la calle en pavimentación, pues que la quieren pavimentar así de alta. Y estos sardineles tienen que ir, pues yo me supongo que a nivel con el andén, ¿cierto? Y no vamos a poder abrir la puerta del garaje que está para entrar los carros. Bien, además de que... Eso me parece pues terrible, ¿no? Sí, claro. Además de que la puerta no se puede abrir. Si pudieran abrirla eventualmente, no podría entrar ningún carro, a no ser que tuvieran un campero para que pudiera subir ese andén que en algunos casos... Subir. Bienvenida. ¿Su nombre, por favor? Gracias, Flor. ¿Hasta cuántos centímetros alcanza a estar de alto el andén con respecto al nivel de las casas? Como 40 centímetros. De lo que estaba antes la calle, más o menos 40 centímetros le subieron. Y tienen que saltar los carros para poder entrarlos a los garajes. Y cuando llevan, pues nos vamos a inundar, por supuesto. Es imposible. ¿Eso es importante? Es decir, ¿lo hicieron un desagüe sobre las calles? ¿Sobre el nuevo andén, digamos, que está por debajo del nivel? Hasta el momento, según esto, los subieron antes más de lo que estaba antes. Y allá está el otro. Allá está el otro. Ayer los rellenaron. Entonces, ¿por dónde vamos a respirar? ¿Por dónde vamos a llover las aguas lluvias? Y si las aguas ruedan por los andenes, se nos va a entrar a nuestras casas. Pues miren, estaban muy entusiasmados con lo que iba a pasar y era, obviamente, la pavimentación. Exacto. Y en este momento se les ha convertido esto en un dolor de cabeza. ¿Ustedes qué le están pidiendo a la alcaldía local, que creemos es la que tiene encargada esta obra? Pues que nos organicen. O sea, nosotros no somos ingenieros, pero aquí quedaron, fue mal tomado los niveles. Porque ellos dicen que es que nosotros, que van a las construcciones de nuestras casas. Pero es mentira, ¿por qué? Si las casas todas han estado a un mismo nivel y nosotros teníamos aquí un repartido, ¿qué le llaman? Y las casas, ahí están unas fotos donde antes de ellos levantar esto, estaban parejitas. Nosotros, ¿qué pedimos? Que la cuadra nos quede parejita como estaba. Porque es que ellos dicen que para eso nos dejan que unos sifones. Pero ¿qué sucede? Cuando llegue a haber un aguacero bien fuerte, nos vamos a inundar y ¿qué nos van a responder? El viernes ya pensaban pavimentar, entonces nosotros pasamos derechos de petición, hemos acudido a ustedes también. Y lo único que le pedimos a la alcaldía es que nos hagan el favor y nos solucionen. Nosotros no queremos, o sea, formar polémica de esto, no, sino que nos arreglen como teníamos bien bonito a nuestra cuadra. ¿Cuándo se van a reunir con la alcaldesa? El viernes, el viernes, sí señor, si yo lo permito. Pues bien, estaremos muy pendientes de esta denuncia, estaremos pendientes de que dejen la calle en condiciones en las que sea habitable. Toda la cuadra, como se pueden ustedes dar cuenta, se ha unido con este propósito. Dejar el lugar en condiciones en las que puedan meter sus carros, en condiciones dignas para estas personas que ven acá, en este barrio, en el barrio La Florida, en el suroccidente de Bogotá. Que se vea ese noticiero saliendo a decirnos la verdad.